Bueno, chavales, un día más, una cosa más. Si recordáis, hace unos días trajimos a Pam y a Ricky, ¿de acuerdo? Un toro y una vaca, que estaban en un centro, no los querían, esto, lo otro, no criaban, no sé qué, no sé cuánto. Y me preguntaron si me podía coger un búfalo, ¿vale? Que les nació mal. ¿Qué quiere decir? Nacieron búfalos normales, que son animales así. Y hace unos años nació un búfalo, que es enanito, es enano, ¿vale? Y entonces esto es un búfalo que tiene dos años ya, ¿vale? Tiene dos añitos y es así. Entonces, ¿qué pasa? Que no crece. En este caso es una hembra. Es una hembra. Eh... Y le digo, pues tráela, total, silla puestos, ya ver un momento que voy a vestir. Quietas ahí, ¿eh? Quietas ahí, chavalas, que viene una búfala. Que vamos a hacer mozzarella. ¡Ojo! Quitad un momento, un momento, un momento. Que es que viene una búfala. Viene una búfala, esperar. Esperad que viene una búfala. Esperad que viene una búfala. Esperad. Esperad que viene la búfala. Quieta. Quieta, quietas ahí, hombre. Quietas, que viene la búfala. Quieta. Ahora la vais a ver. Ahora la podéis oler. Quita. Venga. Muy bien. Ok. Vale. Tomi, Tomi, dale. Claro, ahora está un poco asustadilla. Como veis, viene con todo esto que le vamos a quitar. Y lo que vamos a hacer directamente es que la vamos a... Tranqui, tranqui, tranqui. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, que no pase nada. Vale. Ok. Bien. Quieta. Quieta. Ya estás libre, chiquitina. ¿Ya te has quedado ahí? Bueno, ahora lo que va a hacer es que se va a quedar por aquí un rato. Tiene miedo, obviamente. Se va a quedar por aquí. Está mal. Son chomón, son chomón. ¿Qué es lo que va a hacer? 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 Bueno, lo que hacemos es eso, dejarla rápidamente, quitarle todos los chismes y es como su libertad. El tío con el cigarro. Es que no hay manera, no hay manera que lo estáis. Pero bueno, ok. All right, pi. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va? 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 Es espectacular, pero es que es lo que hay. Llegar a mi mal, lo primero que hay que hacer es soltarlo echando leches. Le vamos a poner un poquito de comida, vais a ver, que enseguida va a venir para esta zona. Enseguida, por aquí ya se la ve. Tony, Tony Dai, tú dai, Tony. Enseguida la vamos a ver. Y poquito a poquito, pues eso, se irá acostumbrando, irá saliendo y bueno, pues lo que hay, chavales, lo que hay. Otro animal más. En este caso es un búfalo enano. Oquitos enano. Chavales, tenéis una killback. Mirad, bienvenido, pon un guardafil. Con un desgraciado, que está ahí. Y de repente se iba a meter en el agua y ha dicho, hostia, hay una serpiente. Esto es una killback. Una serpiente que durante mucho tiempo se pensó que no era venenosa. Y de repente empezó a haber muertes y la gente se dio cuenta que esta serpiente tiene detrás unos depósitos de veneno. ¿Vale? Ahí tiene los depósitos de veneno que te muerde y tiene veneno. Una serpiente preciosa, como veis. No la cojáis. ¿Vais a encontrar esta serpiente a lo mejor en Tailandia? Sí. Pero no la cojáis. ¿Por qué? Porque si os muerde, es jodida. ¿Vale? Entonces, una serpiente muy bonita, se mimetiza muy bien. Estaba en el agua, aquí quiere decir. No es una serpiente de agua. Esto es una serpiente de tierra. Está alrededor del agua, porque le gustan las ranas, los pececitos. Pero no es una serpiente acuática total. ¿Lo veis? Por el tipo de cola que tiene. Es triangular. Es redondeada. No es planita. Con lo cual quiere decir que la pobrecita está dentro del agua con frío. Con lo cual... Con lo cual... Con lo cual, cuidado porque muchas veces, cuando abren la boca, sueltan algo de veneno. Y eso es lo que huele. entonces vamos a dejarla al sol en una zona donde haya sol tranquilita y que se vaya, ¿por qué? porque ahora mismo tiene muchísimo frío es una serpiente que necesita calor como todas las serpientes porque no genera el calor pero preciosa, está un poco en paradas vamos a dejarla en el sol vete por ahí ahí, se va a quedar tranquilita va a buscar una zona donde ella pueda descansar ¿vale? y ya está chavales, la dejamos tranquila para que pille sol la dejamos tranquila para que pille sol le voy al cámara, le toco y sale aquí no me entiende, no me entiende el cámara no sé qué idioma habla esto tienes que ir al sol ahí, vámonos, vámonos ¡Coño!